Conectarnos al fresco utilizando GeneoLinux o el navegador de hecho de GeneoLinux es relativamente sencillo, pero tiene sus limitantes. Es por ello que la solución R-Clone nos va a ayudar a resolver esos problemas, los cuales son principalmente apertura y guardado de documentos que se encuentran en la nube. Así que te invito a que veas el siguiente video y aprendas cómo hacerlo. En el video anterior vimos cómo hace la conexión de herramientas al repositorio del fresco utilizando herramientas para Windows, como RayDrive, como el nativo de Windows, etc. Mencione que efectivamente en Linux también permite realizar una conexión nativa, o sea, mucho más sencilla a esos repositorios sin tanto complique, sin tanta vuelta. Pero GeneoLinux tiene un pequeño problema, o bueno, o los exploradores de archivos de GeneoLinux tienen un pequeño problema, el cual no descarga caché de esto a nuestra computadora, generando cierta lentitud al abrir los documentos que están en la nube al fresco, ¿cierto? Entonces, en este video vamos a utilizar una herramienta R-Clone para sobrellevar este problema que tienen nuestras computadoras GeneoLinux, basadas en GeneoLinux. Acabe resaltar que en anteriores videos o en otros videos yo te he hablado de R-Clone. R-Clone es una herramienta que nos va a permitir conectarnos a múltiples plataformas, o sea, tú puedes tener acá una sola herramienta para conectarte a Google Drive, a OneDrive, a XYZ, a Dropbox, etc. Y entre esas funciones encontramos el protocolo WebDap, que es el que utiliza el fresco para hacer la conexión. En las distribuciones GeneoLinux vamos a encontrar esto. Acá en la parte inferior, pues, hablando de elementarios con Panteón, acá encontramos, encontramos WebDap seguro. Eso no es nada al otro mundo. Ahora damos Sv.sugir.co, la ruta, la carpeta, la damos tal cual. Program.sanabria y las credenciales. Esto en la gran mayoría de distribuciones GeneoLinux es súper sencillo. Le vamos a conectar y listo. Ya tenemos conexión al fresco, utilizando WebDap sin ningún tipo de problema. Pero tenemos un pequeño problema, lo que te decía, el tema de la cachela. Va y busca internet y se procede a descargar los archivos correspondientes que yo vaya a abrir o vaya abriendo. Después los guardo y se sube nuevamente a internet de forma inmediata. Entonces, eso puede generar cierta lentitud porque dependemos de nuestro ancho de banda. Entonces, ese es el problema que tenemos con las interfaces o con los navegadores de archivos de GeneoLinux. Entonces, aquí es donde viene R-Clone a salvarnos la vida, a salvarnos la patria. Es configurar el conector, sincronizarlo y listo. Más nada. Obviamente, lo que yo hago después es que automáticamente, cada vez que inicia sesión, pues inmediatamente también me conecta al fresco para tener acceso a mis archivos y no estar conectándome a cada rato. Entonces, es una de las ventajas que hemos evidenciado con el fresco o con esta herramienta. Si has visto también mis videos, como te decía ahorita, hay un video donde conecto un GeneoLinux por consola con Google Drive para hacer el backup de los servidores Linux en Google Drive, que nos ahorra una gran cantidad de dinero. Bueno, acá hemos conectado. Vemos que está intentando sincronizar. Vamos a cerrar un momento acá. Es raro que se demore tanto. Demasiado. Acá es el nativo. Acá estamos utilizando el nativo. Vamos a ver. Démosle clic. No me abren. Démosle clic. Está sincronizando. Debería llevarme abierto, lo cual es súper extraño, pero bueno, no nos vamos a complicar. Bueno, no entiendo el motivo por el cual no me está abriendo acá por esta parte. Me debería por lo menos abrir acá. Vamos a ver. Acá es el mismo. Una pestaña, nada. No, no me lo quiso abrir. Acá normalmente me vemos a los sitios. Pero bueno, ahí vamos a dejarlo un momento. Porque vamos a conectarnos con R-Clone. Entonces, primero vamos a crear una carpeta que se llama el fresco. No me gusta esta vista. Vamos a crear una carpeta que se llama el fresco. Listo. Acá lo tenemos. Una carpeta. No hemos generado la conexión. Ahora nos vamos para la consola. Estoy utilizando Elementario 6, o sea, Panteón. En la interfaz gráfica. Recuerda que toda esta distribución, en esta versión de Elementario, está un poco con una cantidad de errores en su tienda. Principalmente en su tienda. Entonces, no me va a permitir instalar R-Clone por la tienda de aplicaciones, que sería lo ideal. Realmente no utilizar la consola. Pero me toca. Realmente me toca. Acá solamente sudo apt install R-Clone. Le damos yes. Uy, ¿qué pasó? Tudo apt install R-Clone guion yes. Guion, guion, guion. Estoy tomándole forma remota y no me está tomando el guion. Me va a preguntar si lo voy a instalar o creo que ya se fue derecho. Mire, ya lo descargó, ya lo está instalando. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar R-Clone. R-Clone config. Me va a decir ahí una nueva conexión. Vamos a aumentar la letra. Digamos que una nueva conexión o nombre vamos a colocar al fresco. Por acá buscamos. WebDat, míralo acá. 29, el número 29. La dirección. El vendor, o sea, el fabricante. Le damos 4, o sea, otro. El usuario. Y la contraseña. Vamos a decirle que sí. Vamos a ingresar mi contraseña. Acá le damos vacío, acá le damos que no, le damos que sí, todo está ok. Y listo, ya le hemos terminado. Le damos kit con la Q. Ahora viene lo interesante de R-Clone. Vamos a utilizar la caché. Entonces, R-Clone. Me preocupa que no me aparezca el guión, guión. A ver si lo podemos hacer aparecer acá. Como te decía, lo tengo de forma remota. Uy, pero ¿por qué me apareció ese? Sí, guión, guión. Very. Virtual file system. Caché. Creo que así move. Full. Creo que sí es así. Vamos a confirmar acá. Sí, caché move full. O sea, para que sea tanto escritura como lectura, vamos a montar al fresco dentro de la carpeta que acaba de crear, ¿cierto? Al fresco. Y dentro de la carpeta, al fresco. Listo. Cogemos al fresco y lo montamos en al fresco. Al fresco es el nombre que yo le di. Acá tú le pudiste colocar cualquier nombre. Listo, acá arriba. Durante la creación. Bueno, por ahí está el nombre. Por ahí está el nombre que le di. Entonces, le damos enter. El sistema lo que va a proceder es a montar esa unidad de la nube. Y lo va a proceder a montar de forma local. Entonces, cada vez que yo acceda a un directorio, él va a descargar eso en la caché de mi sistema. O sea, va a consumir espacio. Cada archivo que yo conecte, descargue o abra, se me guarda en la caché para después sincronizarlo. O sea, es un tipo de Dropbox. Hasta una idea de sus clientes, Dropbox. Entonces, te va a consumir archivos. Cabe retratar que si se desconecta al fresco, porque si me va el internet o cualquier cosa, no significa que lo van a seguir funcionando. No, ya no me van a seguir funcionando porque no hay una conexión. ¿Vale? Entonces, acá ya lo tenemos. Vamos a abrirlo. Mire que acá lo tenemos. Sí, ya tenemos acá. Y pues solamente tiene el que tiene el sistema mío, que es este. Tal parece que ya terminó de descargar parte. Y mira que por esa parte es un poco lento realmente. Vamos a desconectarlo. Vamos a desconectar este. Vamos a dejar solamente este. Acá lo tenemos. Le damos WebDap. Todo esto que está haciendo el sistema en este preciso momento, también descargando la caché de estos directorios. No, el contenido todavía. No, todavía no. Está descargando solamente la caché. Vamos a Intranet. Document Library. Digamos que ese es el sitio de Intranet. Lo que yo hago, personalmente, lo que yo hago es Nuevo marcador. Añadir mis marcadores. Acá se me va a guardar. Míralo acá. Le vamos a cambiar nombre. Ligo el fresco. Intranet. Obviamente, como son los documentos, lo que yo guardo es esto. Document Library. No por fuera. Porque si no, por interfaz gráfica, por interfaz web, no me va a mostrar nada de lo que yo he editado, lo que estoy subiendo. No. Edito este. Y no me cambio el nombre. Vamos a esperar que se me lo guarde. Guárdalo. Interesante. No me está guardando el nombre. No sé si es un bug. En el elementary 2 que tengo actualmente, donde está mi computadora, no pasa esto. No sé si es un problema de esta versión de elementary. Como te decía en el video de las primeras versiones de elementary, no le sales todavía. Pero bueno, acá normalmente se guarda y cambia el nombre. Te voy a mostrar un poco cómo lo tengo en mi computadora. Es esto. Acá la vamos a ver. Mira. Esto es lo que yo tengo acá. Si ves, cada uno de los sitios de alfresco lo tengo acá mapeados ya. Pero bueno, vamos a cerrar acá. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Que esto se ejecute cada vez que reinicie la computadora. ¿Vale? Porque si no, yo tengo que hacer qué? Ingresar a la consola y ejecutar este comando. No, a mí este comando no me interesa ejecutarlo de forma manual. No. Que el sistema automáticamente, cuando yo inicie sesión, inmediatamente me conecte. Entonces vamos a hacer acá el experimento. Vamos a abrir acá. Vamos a ver en aplicaciones. Arranque. Y ejecutamos un comando. Escribo una orden personalizada. Pegamos y listo. ¿Sí ves? Este es el comando que va a ejecutar cada vez que inicie mi computadora, cada vez que inicie sesión. Listo. Si lo cancelamos, pues obviamente me va a tombar la conexión de al fresco. Vamos a mirar. Mira que ya no tengo acá al fresco. Y si ingreso acá, no va a haber nada. Cada carpeta no existe. Vamos a cerrar un momento. Vamos a... Estoy por Anidex. Como te das cuenta, estoy por Anidex. Vamos a cerrar sesión. Y vamos a volver a conectar realmente. Es una computadora acá al lado. Ya cerró sesión. Entonces, ahora que yo inicie sesión, me debe de permitir... Uy, ¿cómo así que conexión rechazada? Ah, verá que tengo que darle a aceptar acá. Pero... Ey, ¿qué pasa? Tú me dirás, ahí Frank, ¿por qué no utilizas BNC? ¿Por qué no utilizas otra herramienta para conectar tu computadora? ¿Por qué es más? ¿Por qué no utilizas SSH? No te quedo por el marita a mostrarte algo. O a conectarme, complicarme las cosas. No. Con Anidex y sale. Supuestamente se está ejecutando. Ah, verá que acá en el nuevo elementario, como está con fratpack, tengo que ejecutar esto... Anidex. Para que me aparezca acá. Recuerda que con elementario 6 se incluyó algo que se llama flatpack. Y me permite restringir un poco más las aplicaciones. O sea, tengo que tener Anidex abierto para que me lo detecte. Ahora sí, le voy a aceptar. Ok. Entonces acá ya lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver si me ejecutó. No he visto. Pero si tan solo me apareciera. Una actualización. Vamos a ver si me apareció. Mira que efectivamente está montado. Ahí está montado el fresco. Si me voy para document library, ahí tengo los documentos. Y puedo seguir trabajando en el fresco. Reinicie o bueno, reinicie la sesión o cerré la sesión, lo volví a abrir y ya el fresco está conectado de forma automática. Entonces lo que yo hago es solamente los sitios y empiezo a trabajar. Cabe resaltar que este modo de caché lo recomiendo para archivos de menos de 50 megas. Tampoco archivos grandes y pesados. No. Porque se va a demorar demasiado la sincronización. Entonces utilizarlo con archivos pequeños. Si ya vas a utilizar archivos grandes de más de 50 megas de diseño y todo eso, descárgalo. Descárgalo en tu computadora utilizando la share, o sea, la interfaz gráfica web. Descarga en tu computadora y sí, edítalo. No utilices tanto por esa parte porque si no, la sincronización se va a demorar demasiado. Bueno, eso era realmente una de las opciones que te quería mencionar. La mejor opción que he detectado para distribución en genuinos en conectores hacia el fresco a su repositorio. Espero realmente que te haya gustado este video. No olvides darle me gusta al video, compartirlo si ves que a alguien lo más le puede ser útil este video y te suscribas. Realmente es la forma que nos animas a seguir realizando este contenido. No siendo más, me despido. Recuerda que mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.